Abogados en libre ejercicio rechazan se pretenda suprimir una sala de los civiles en la provincia. Esto deriva a que las causas sigan represándose, pues es inaudito pensar que sigan quitando partidas al oro, indicó Vanessa Ceballos, presidente del Colegio de Abogados. Dice el doctor Betancourt que la idea de él es que solamente funcione un tribunal del área civil y que los otros jueces sean destinados a las otras áreas que requiere. Pero ¿qué pasará con esas partidas de las otras áreas que solo quieren ser llenado a pedir el director? ¿Qué va a pasar con esas partidas cuando queden ya solucionado el problema supuestamente de la falta del juez provincial y de la falta del juez penal que se llevaron? En el oro existen 102 jueces, a decir de Andrés Vázquez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Oro, menciona que su preocupación al querer vulnerar el principio de especialidad, es decir, que los jueces sean cambiados de una sala civil a una penal, en la que a su criterio esto no está bien, pues sería perjudicial para los usuarios. Manos a la obra, por favor, a crearnos una sala laboral, a crearnos una sala de lo contencioso administrativo, en lugar de quitarnos una sala civil, enviando a los jueces que toda su vida solo han conocido civil, a que conozcan casos de apelación penales. Eso va a afectar a los usuarios que son los abogados. Agregaron que incluso las notificaciones que se deben dar no se dan a tiempo debido a la falta de personal que existe, por lo que piden más bien que las partidas que se han suprimido se las devuelva para dar un mejor servicio en materia de justicia a la ciudadanía. Es el compañero Clebra Antonio Aguilar, citador de Zaruma, que tiene que citar para Zaruma, para Piñas, para Portobelo y ahora para el cantón Atahualpa, que dejaron un día para que vaya el citador por resolución del actual director provincial del Consejo de la Judicatura, cuestión que estamos protestando en cada momento. Mencionan que el lunes o martes viajarán a la ciudad de Quito para realizar un plantón y evitar este tipo de atropellos, pues la necesidad de una mejor infraestructura y de personal es imperiosa para que las causas se despachen lo más pronto posible. Marta Contento, Fusión Informativa.